Quiero decirles que ya está lista mi nueva barbería y mañana viernes 8 de febrero es la inauguración por así decirlo Así que los espero a las puras 11 de la mañana de 11 a 8, pues aquí vamos a andar, vamos a andar yo en mi compelcobo si quieren saludar Bueno, la idea es que te vengas a cortar el cabello, sí, sí, todo el pelo, todo bien, pero cortes el pelo No, no es cierto, no, pero pues aquí vamos a andar y pues bueno, de todas formas va a estar abierta siempre, no todos los días Pero pues ahora sí que para que vengas a conocerla, pues para que te corten el pelo, si te gusta pues vas a regresar Si no puedes venir mañana viernes, pues ven el sábado o el domingo, todos aquí vamos a andar pues por así que inauguración Y pues saludos a toda la gente que ha ido a la otra barbería, ahora sí que fue un éxito total Bueno, éxito total la barbería y también la broma, ya ven que a muchos les gustó y pinche bromón llegó un chingo de visitas Y fíjense que esta la quería inaugurar, pues ahora sí que con una broma también Pero pues la neta, los barberos no se la creyeron, es otra historia pues, o sea, quise hacer otra broma pero ya no funcionó No de narcos ni nada de eso, pero bueno, no funcionó y pues de todos modos yo los invito, ahora sí que mañana viernes Y pues aquí vamos a andar todo el día y pues véngase para acá mija, véngase para acá y venga a saludar pero cortas el pelo Ah, otra vez, vamos a cabrón, para que los barberos levanten una feria, o sea, están por comisión No, no es cierto, pero bueno, este, cualquier cosa pues aquí andamos, ya saben que pues esto va a seguir abierto siempre Pero pues igual, ahí para que vengas a contorrearla Ah, por cierto, se llama Barbería doble G, igual que la otra Yo quería ponerle otro nombre pero pues, por ahora sí que, por casos del destino pues se va a llamar igual La pueden buscar en Google Maps por Barbería doble G 2 O ponen la dirección que les aparece en pantalla, esa es la dirección así para que vengan Ahorita voy a salir para que más o menos se ubiquen porque estamos en un segundo piso Para que sepan cómo está el asunto, por dónde, pues para que se ubiquen pues un día que no sé si vengan en Uber o si vengan en el navegador Y pues igual, véngase para acá Aquí están las banderas y Esos son los tubos de la bandera Yo pensaba que estaban más difíciles de armar, nada más, vamos a armar una Así Así nomás Ay, qué manteón Qué chillote Y esto pues nada más lo pones en el hoyo Así Y pues ya nomás, armo las otras dos Y jalaos Pues aquí estoy afuera Para que más o menos se ubiquen en la calle Como es Si ustedes ponen en el Uber o en el mapa Los voy a mandar a esta calle Así que, para que no se confunda Ah cabrón, por qué me mandó Creo que los mandan un poquito más para adelante Pero esta es pues Pues es aquí Al rato van a venir a poner los caramelos Un caramelo aquí y el otro aquí El anuncio luminoso En medio Y las banderas Una bandera aquí Y la otra ahí Si en grado caso llegan a venir Y no está puesto los caramelos Me pedo O sea, sí va a estar abierto Pero digo, si me llegan a quedar mal hoy Ya mañana se abre Pero pues Ya se la saben, ¿no? Aquí Está una veterinaria Estoy abajo de una veterinaria Ahí está el pozo O sea, hay una farmacia ahí Para que se ubiquen amigos Ya por aquí entran Esto no es una invitación Así al aire En la que Ay, abrí la barbería Por si gustan ir mañana Ya la van a abrir Bueno, esto ya es una cita Tenemos una cita tú y yo Así para que no digan Ay, cállese Así que le voy a poner falta Nomás Nomás Que no venga Y vamos a regalar Diez cortes A las primeras Diez personas que lleguen Cortes sencillos O sea Bueno Un corte pues Ya si es barba O si es así de Otro servicio Pues ya no aplica Lo que sea, ¿no? Desvanecido Diez cortes Hacia los primeros Diez que lleguen Así que lleguen Desde temprano Y aquí vamos a andar Y ya que estamos hablando De este tema De la barbería Y todo eso Fíjense que ahorita Acabo De terminar un problema Con una persona Que me denunció Porque yo fui a reclamarle Porque rayaron mi barbería No sé si recuerden Que hace unos meses Yo había subido Unas historias A Instagram En donde estaba buscando A un morro Que había rayado Mi otra barbería Subí el video De la cámara De seguridad Que grabó al morro Ahora sí que En el acto Y pues subí Las fotografías Y todo Amigos Conocen a esta persona Acaba de rayar Mi barbería Lo ando buscando En ningún momento Dije nada Grossero En las historias De que Ay Lo quiero agarrar Putazos No dije nada Dije Eh amigos Ando buscando al artista De esta obra Hasta ahí Pues obviamente La gente Luego luego Yo lo conozco Y luego luego Me mandaron Su facebook Y todo Yo había subido Un pedazo De un video En donde había una persona Que estaba vestido De mujer No sé si lo recuerdan Estaba vestido De mujer Y pues estaba Borrando su grafiti Ahorita voy a explicar Por qué pasó Todo eso De que el bato Estaba vestido De mujer Y todo ese pedo Esa noche Que rayaron Mi local También rayaron Los de abajo También los de la esquina Hicieron una rayadera Esos morros Pues ahí se ven Las cámaras Que él está rayando Mi local Pero Se alcanza a ver Que abajo Habían dos personas Que lo estaban Esperando Pero dar de cuenta El que rayó En mi local Fue uno Y los que rayaron Abajo fueron otros Pero venían ellos juntos Y pues ahí andaban Ahí se miraban Pero obviamente Pues como ya habíamos Dado con uno Pues los demás Luego ya fueron cayendo La misma raza también Ah mira si Ha rayado por aquí Tiene toda rayada Mi colonia Y ese que está aquí Es este Y este Así pues la gente De que ahí dice Duque Y ese duque Se llama fulano Y este y así Y así nos pasaron Toda la información Y pues La dirección Y todo Pinche raza Ahora si que es efectiva Y así es como 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 dimos con eso Mucha gente se preguntó Pero como lo hicieron La misma gente La misma gente Es la que sabe Todo Y Que chingón Eso me da mucho gusto Gracias a todos Los que me pasaron Información Sobre eso Pero la neta Les voy a decir algo La neta Yo no tenía una intención Mala De Ni de cagarle el palo Ni de Denunciarlo Nada de eso Yo quería Llegar a su casa Y pues nada más Ey Que onda Compa No Es que pasó Compa Ya rayaste O sea Como hacer Hacer un video Que fuera algo así Como Ok Rayaste Mi barbería Mi barbería en la noche Y para el día de mañana A las 7 de la mañana Ya estoy afuera de tu casa Más que nada es eso Pues para que Ay güey Que se sacara de pedo A la verga Pues eso lo hice anoche Porque yo Las historias las subí Como las 6 de la mañana Una hora Una hora Ya la gente me pasó La información de todos Entonces Eso era lo chingón Yo por eso dije Ay güey Voy a llegar a su casa Y pues con la cámara Grabando Y ya ven como le hago Un microfonito Y todo Y pues la idea era eso ¿Qué onda? ¿Cómo estás compa? No compa Pues rayaste O sea Hacer como un chiste ¿No? Como que güey Rayas fin culero Algo así Uno también fue morro Yo Yo lo conté en varios videos Yo grafiteaba Y me pasaron muchas cosas así Yo era un pinche grafiterito De esos también Y de hecho No sé si quieren que les cuente la historia Dejen un like Dejen un like Si quieren que les cuente la historia De cuando era grafitero Pero pues La intención no era Pues cargarle el palo al morro Nomás era eso ¿No? Como que Para que veas papá Para que veas O y ya No pues Nomás cáigale a pintar No hay pedo Hasta ahí Terminar bien Pues al final de cuentas Pues no es algo grave Es algo que nomás Hazme un paro pintarlo Y se acabó la canción Con el primero que fuimos Fue con el que salía de las cámaras Que es el que la gente piensa Que estaba vestido de mujer pintando No es ese Entonces llegamos a su casa Preguntamos por él Salió su mamá Dijo que él no vivía aquí O sea Es mi hijo Pero él no vive aquí Vive con su papá Y pues le explicamos No mire Pues pasó esto Nada más queremos esto Esto Y la morra nos mandó a la verga La señora No, no, no Así váyanse a la verga Casi casi me decía Por pendejo te rayaron Órale pues No está bien señora Con permiso La señora andaba Bueno no quise discutir La idea no era discutir La idea era pues Que salía el morro Y qué pasó güey Qué pasó de verga La idea era esa Pues agarra cura Cura No, no, no No todo el tiempo se agarra cura Porque no vayan a decir Ay Voy y le rabio la barbería Y al rato Va a ir a mi casa Solamente es esa vez Yo sé bien lo que digo O sea No, no Yo sé que eso puede ser Un arma de dos filos Ese güey Es una onda Te la va a perdonar No chiquitito Era la situación Pues porque Ese fue el primero Cuando ya nos íbamos Por el segundo morro Llegamos a su casa Yo había recibido Unos mensajes De unos güeyes Que son ministeriales Me dijeron Oye Ya supe que diste Con los cabrones estos Yo vivo acá En Mexicali Ando por Esa zona Yo te puedo echar la mano Lo que necesites Te aconsejo Que si vas a ir A la casa de alguien Y más en esa columna Donde vas a ir Yo te recomiendo Que vayas Acompañado de un policía O yo te puedo hacer el favor Y yo te acompaño Sin ningún problema Para que seas más seguro Tú No voy a hacer Que te quieran hacer algo Órale Si está bien Ya le pasé la ubicación Para que Llegáramos al mismo tiempo A la colonia que íbamos Y si llegamos Esta vez llegamos Con el ministerial Llegué Buenas tardes Estaba una señora Lavando ¿Cómo está señora? Buena onda Nada de que Que la verga Que salga No, no, no Buena onda Si, ¿qué pasó? No, ya le dijimos ¿Sabes qué? Pues pasó esto Vandalismo Y la chingada Y la señora Me dio mucha tristeza Me dio mucha tristeza Esa señora Porque estaba lavando A mano Y pues la casa Pues se miraba Pues una casa Pues pobre Y pues la señora Pues así Pues se notaba Que batallaba mucho Con el hijo Porque pues cuando le dijimos Ay, no, no O sea, la señora Son como esas señoras Que Ay, no, no Jesús Dios guarde la hora Así empezó No, no Que ahorita va a ver Y que levantale Ese hijo Y la chingada Y salió el papá Y en buena onda el papá Ah, no Ahorita vas a ver Y la chingada Pásale, pásale Y la chingada Pasamos hasta adentro Estaba el morro dormido Y lo despertaron A ver Que andabas rayando Y que la chingada Le pegaron un cagadón Al morro Luego llegó otro vato Yo supongo que su hermano Le empezó a hacer Eh, la verga Que te dije, eh Andas con sus piches pendejas Verga, pendejo, eh Y pasale Y le pegaba putazos Y que ya te dije Supongo que era su hermano Y el morro Como que se estaba alisando Para irse a trabajar Como que trabajaba en una fábrica No, no, sí No, no, no Que bueno Que la chingada Ya te dije O sea, como que el hijo Era la oveja negra Y la señora Habló conmigo Ah, porque llegamos grabando Todo documentado Todo, todo lo tengo grabado yo Para que luego no se malinterprete Las cosas Y pinches putazotas Y dije Ah, huevo Que pinche videazo La verga Eh, unas pinches mamadas A la verga Eh, no, no, no Eh, te están hablando Pendejotazas Así lo tenía Ya, hombre Pues qué Fui Así Pinche morro Uy Cuando le estaba dando Las cachetadas El hermano Uy Dije Con mucho gusto Se las diera yo Porque todavía Que el morro dijera No, pues sí La verdad Se me hizo fácil Pues la neta No, pues ahí muere No, el morro como que Pues ya Pues ya Se borra Eh, te están hablando Mira El problema Ya estaba mi Bueno, mi amigo El ministerial Pues estaba hablando Diciendo El problema es que Mira, está haciendo vandalismo Ya saben, ¿no? Leyendo de la cartilla Esto es una pena De tanto Que la verga Te están hablando La verga Te están hablando Uy, pinches cachetadas Como me hubiera encantado Ser esa mano Ser esa mano O sea, que mi mano Fuera esa Me cayó en la verga El pinche morro Y la señora dijo Y vas a ir a pintar Y cámbiate Vas a ir Y la chingada Y la señora Nos dijo todavía Llévenselo Se los entrego Con ti y nalgas Así dijo O sea, refiriéndose a que Ahí le dan sus pinches zapes O sus patadas Que lo podíamos golpear Pues Pinche calentadita Obviamente no lo hicimos Pero así dijo la señora Llévenselo Si se pone acá De machito Ahí se los entrego Con ti y nalgas Ahí le dan Unas pinches zapes Y la señora Pues me dijo No, pues la verdad Me apena mucho La verdad Yo voy a pagarte La pintura No, no se preocupe señora No es eso Nada más Pues era Pues venir Pues En buena onda Pero pues ahora sí que Bueno, yo la neta Pues con los putazotes Que le pegó el hermano Y las cagadotas Que le pegó el papá Yo ya me di Ya, ya Ya me vale verga Si no Pero el ministerial No, y vas a ir Lo agarró de aquí Donde va el cinto Lo levantó Súbase Lo voy a esposar Para asegurarlo nada más Y pues Vamos Vamos a ir al Al lugar donde rayaron Yo me lo voy a llevar Y ahí Vas a pintar lo que hiciste Y te vas a regresar Y ya estuvo Y la mamá Sí, sí Que vas a ir Y que la chingada Y la señora Dando autorización a todo eso Sí, sí Y no te digo Que hasta Hasta quería Que le dieran Sus apes Pues a mí Se me dio mucha tristeza La señora Y luego Pues habló bien conmigo Diciéndome que A mí me preocupa Que me afecte esto En mi trabajo Te lo digo Porque pues veo Que están tomando fotografías Y pues yo no sé Si esto lo vayan a subir Al periódico Al internet Y no, no se preocupe Señora No pasa nada No, mijo Yo tengo 12 años Trabajando En la señora Limpiacasas En este fraccionamiento De gente de dinero Y no, no, no Ellos me tienen mucha confianza Y yo no quiero Que ellos vean Y que ellos piensen Que yo soy así Pobrecito la señora Si me entienden No, o sea La señora Tratándome de demostrar Que pues sí Ya trabaja Y la chingada Y lo que tú quieras Y pues que este carro Una salió Pues así Y pues no Pues sabe qué Pues ahora le dijo Y vas a pagar La chingada Ya se subió Al carro del ministerial Llegamos a la barbería Y pues yo ahí tengo pintura No, pues nomás que pinte Y yo pues Voy a grabarlo Y eso ya fue idea Del ministerial Para que no digan Que yo Que lo vestí de mujer No, imagínate Me meto en un bronco No, no Hace cuenta que Que el ministerial Dijo Mira, que onda viejo Oye, pues te voy a prestar algo Para que no te ensucies Cuando pintes Para que no te ensucies Está bien Un mandil ¿Te parece bien? Sí, me parece bien el morro Órale Y bájale de huevos Que aquí no está su mamá Cabrón Ya, ya ha visto lo que dijo No, no, no Ya el morro Nada más mansito Ok, te voy a prestar algo Para que te tapes Y que no te vayas a ensuciar Sí, está bien Y se saca un pin No sé de dónde chingados Lo sacó ese cabrón El vestido Póntelo, mira Uy Y entonces empezamos A echar carrera A nosotros Ay mamacita Te vas a ver bien buena Y fue idea de él Órale Póngaselo Póngaselo Y se quita los zapatitos Y para que no se ensucie Para que luego no digan Que acá Y pues el morro Se cambió Adentro del pick-up Y ya se baja el morro Y ahí me dice Oye, bueno pues Ahí que pinte todo La verga Ya me voy Y pues cualquier cosa Ahí tienes mi número Viejo Ahí estamos a la orden Ya cuando se vaya Que se regrese Mira viejo Ahorita tu ropa Ya que termines La agarras y te vas Ya se fue Y pues Estaba el vato pintando Y pues nosotros Es cuando salió El video ese Donde le estábamos Echando carrilla Chomacita Que agáchate Y la chingada Vas a levantar La mega feria Mija Vas a agarrar Más que los peluqueros Pero la neta Pues a mí Se me dio agüite Y la neta Porque la idea No era esa Pero pues Por parte del cotorreo De los morros Que están ahí Los barberos Yo Y los del carvache Que estaban viendo ahí Pues Órale Pues en el fondo En el fondo Para algunos Los que son malos De corazón malo Pues es un final feliz Entre comillas ¿No? Es como por ejemplo Ah Se me llevan a robar A mi casa Ah Encontré a los ladrones ¿Qué les están haciendo? Les están pegando A mucha gente dicen Ah que bueno Por putos Que buen final Ahora si que cada quien Tiene su opinión A eso ¿Verdad? Yo si Si me gusta que se haga justicia No así Pero pues en el fondo Pues bueno Si a ese güey le vale verga Pues a mí también Ya con esto queda claro Que el que aparece En las historias De Instagram El que aparece en el video No es el que está pintando Son dos personas Totalmente diferentes Así que ya está claro Con permiso de la mamá Y mira El tercero Que ese fue el que Me denunció Cuando yo subí las historias Amigos Rayaron mi barbería Aquí para que ustedes me digan ¿No? Yo apunté A ciertas tomas ¿No? Ah Los que me rayaron La barbería Eran tres güeyes Pero de esos tres Solamente fuimos A la casa de dos Porque el otro No encontramos su casa Estamos bien perdidos ¿Dónde andamos? Y pues ya no llegamos La puerta está bien fea Esa pinche colonia Pero Se podría decir Que hay un cuarto ¿Si me entiendes? ¿Por qué? Porque mira Cuando yo recién Renté ese local A la semana Hicieron una firma Así Pero una firmita Así pedorra Pero cuando yo publiqué Que estaba buscando A los responsables Del grafiti reciente Me dio una información De aquel güey El que ya tenía Como cinco meses Que había rayado ¿Si me entiendes? Entonces Para no quedarnos Sin grabar Porque ya dijimos Mira güey No encontramos al güey Con el que íbamos a ir Fuimos con el primero La señora nos mandó a la verga Y ahora que fuimos A la casa de la señora Que nos atendió bien Y que le pegaron Unas cachetadas al morro Pues no podemos subir el video Porque pues la señora Le va a perjudicar Hasta estaba pensando No pues lo voy a censurar Que verga O sea yo le censuro la cara A todos y ya Y dijo bueno si Hasta ese punto Todavía decía yo Simón Simón Si lo voy a subir Si lo voy a subir Hasta ahí Bueno Me pasaron la información Del morro ese Que había grafiteado Desde hace mucho Y pues vamos a llegar Hombre Nada más para tener Algo que grabar Y llegamos grabando todo Llegué Igual Cordialmente Y la mamá Tapándole las faldas Al vato No no Pero para que lo quieres No señores Que queremos hablar No no Que aquel no va a salir Y que así Se puso al pedo De la señora Le explicamos Lo que había pasado Y nos mandaba A ver No 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 Vénse la chingada Que no se que tanto Y se nos puso al pedo Y lárguense ahorita Si no ahorita Le voy a hablar A no se quien Y la chingada Totalmente Que nos fuimos de ahí Eso ya Ya era como Las tres de la tarde Para las siete de la noche Vinieron tres personas A la barbería A buscarme Yo estaba ahí cerca Lo bueno Me hablaron Oye güey Vinieron tres personas A buscarte Que es del morro Que fuiste a buscar El que rayó aquí Y pues Cabrón Pues cual De tantos que hemos ido Y ándale Que voy Y pues el vato Me dice Mira mira El baile va a estar así Si tu le vas a hacer una denuncia Contra mi sobrino Yo te pongo una denuncia a ti Porque llegaste allá Haciendo tu desmadre Ya sabemos quien eres Y eso es una ventaja Que tenemos nosotros viejo Me acaban de decir Que tu haces videos De pistolas Y la neta mira Si tu quieres andar Llevando tus pistolas A la casa Eso es otro Y yo no lo entendía Así me dijo Si tu quieres andar Llevando tus pistolas A la casa Ahí va a haber un problema Porque con mi familia Así son esos pinches Capitanes Salva Putas O salvagos No se No se Delincuentes O no se Porque La neta Yo no más te digo O la dejamos aquí O así yo como Pero de que estás hablando No no que cae Que la chingada O sea el vato No se estaba poniendo Así fiera De que que Vente wey No 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 Era como que Yo no más te digo Vivo Levantas la denuncia Yo voy a decir Que hiciste tu desmadre Allá Y me van a caer Más a mí Tú la llevas De perder Mejor la mira Aquí la dejamos Aquí no pasa Así O sea Me quedé como Que no mames O sea Llegué Su mamá lo cubría Así machín Lo cubría De que no No Él no Él no Y no le dejaron salir Y se miraba Que ahí estaba el morro Ahí como Perro Y todo el tío Llegó acá O sea pero Pero si yo le O sea yo le decía Al vato Pero si sabes Lo que hizo Si sabes lo que hizo Dice Y que Yo te lo pinto Y yo pues Adelante No no te preocupes Yo vengo a lo pinto No te preocupes Pero el vato Tratando O sea Con su lenguaje corporal Y las palabras que decía Casi casi me decía Mira yo soy una persona educada Vijo Yo Yo lo hago Por educación Así Y como que Haz lo que quieras viejo Ah Eso Eso lo voy a tomar Como un reto ¿Eh? Nomás te digo Porque mira Tan fácil como que Hubiéramos hablado Como la gente Así Así La neta mira Yo como que O sea Cuando recién lo miré Mira viejo Mira El baile va a estar así Yo como que Pobre gente En serio Me quiero como que Haz lo que quieras viejo Adelante Yo tengo pruebas Pues vamos a ver A quien le creen más Adelante Esos güeyes como que Tenían un miedo Un miedo de que yo Levanta una denuncia Y que lo fueran a meter Al bote al morro Es lo que me imagino yo Porque para llegar así Como que Si levantas una denuncia Yo lo hago así Y me van a crear más a mí Y a ti Tú lo llevas de perder Por el tipo de videos Que haces Yo nomás te digo Y así Yo como ¿Qué feo con este vato? Yo me saqué de onda Impresionado también Por no caer duda Que por eso están así Los pinches chamacos Y sí Dicho y hecho El vato cumplió su palabra Me dio un citatorio Todo Pero pues yo Pues Ya había hablado Con mi abogado Le dije ¿Cómo está el pedo? Le dije Aquí tengo el video Tengo todo Todo ¿Cómo era? Señora Nos estaba cantando El tío Y pongale aquí Y vámonos A chingar a su madre De la verga Así Pille señora Mal hablada Y yo le dije Aquí tengo el video Le dije Ah pues llévalo Para la audiencia Y pues la audiencia Pues fue hace Cuatro semanas Pero pues ahí mismo Pues el ministerio público Pues se descubrió Que pues el vato Estaba haciendo mentiras Porque ya Que Pues enseñamos todo Y eso Pues ya el vato Al final de cuentas El vato pues Justificó el Porque había hecho eso No pues es que Pues es mi sobrino Y pues Él ha sufrido mucho Y así ¿No? Que su papá Estaba en el centro De rehabilitación Y que él Se ha hecho muy rebelde Y Pobre gente En serio A veces veo a esa gente Y digo Pobre Mexicali Digo la neta Con el Pobre Mexicali O sea Con esa gente Pues o sea Pinche ciudad tan chingona Para que tenga Esa pinche gente Mames O sea No Mexicali Ni México Se merecen gente Como esa O sea O sea El amor lo ciega O no sé No sé Tan impresionado En vez de que diga ¿Sabes qué viejo? Mira viejo Mira Él rayó Él está pasando Por problemas Yo voy a responder Por él Malamente Sé que no debo De responder por él Sé que es un morro Sé que le van a pegar Sus putados alguna vez Y yo tengo que dejar Que lo haga Pero por el momento No estoy preparado para eso Y yo me quiero ser Responsable de él Te pido de caballeros Que no levantes Ninguna denuncia Porque Pues a mí me vale madre Yo soy su tío Su mamá Su mamá está loca Pero Yo te lo pido de favor No hay pedo No hay pedo Véngase para acá Y pues el vato Se tuvo que retractar Ahí mismo Yo nada más Pues yo te dije Que yo tenía pruebas Y ahí está Yo no ando haciendo Esas cosas que tú dices No pero entiéndeme No 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 Yo no te entiendo Le dije Yo no porque Tus hijos Yo no tengo hijos Yo no tengo hijos Ni tengo sobrinos Y si hicieran eso Yo no les digo nada Pero si alguien Viene a la casa De darle sus zapas Órale Bájase el calzón Con la tabla en las nalgas Y yo Permito Obviamente permitir Cierto límite de golpes ¿No? Por así decirlo Pero obviamente A nadie le gusta Ni quiere que golpeen A un familiar Pero pues A veces es necesario Que se topen Órale Mijo Te enseñes a tragar lumbre Culero Y no Le dije No pero Disculpa No a mí no me pidas disculpas Viejo la neta Así como llegaste allá Que yo Que te apago la lumbre A pedos Y eso No le dije No así déjalo ya Viejo la neta Mejor Pues el ministerio público Tuvo que archivar eso Y aparte Pues no es la primera vez Que me denuncian Que me demandan Pero pues obviamente Pues no procede Porque yo sé Lo que estoy haciendo Yo sé lo que hago Y por lo mismo Me gusta grabar todo Todo me gusta grabar todo Tener el micrófono Puesto y todo Y para que no pasen Ese tipo de cosas Y ni modo Y bueno amigos Pues ya se la saben Espero que les haya gustado Este video Y pues ahora sí que Quería contarles Esta experiencia Que tuve Con este Morrillo grafitero Y por eso No había subido El video del morro Lo quería subir O sea Lo que había pasado De los pinches putosotos Que le pegaba Pero ya ven Como está ahorita Con las políticas De youtube Y luego aparte No podía publicar Nada relacionado Con eso Por lo mismo Por la Por la denuncia Que tenía De que yo Llegué con la pistola Y llegó mi amigo El cowboy Ay gente putos Pum 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 Gente no mames Hasta mala para echar mentiras Ahí mismo En la audiencia Se estaban contradiciendo Machín Pero bueno Este por eso No había subido Nada más Nada O sea no le había dado Seguimiento A lo que les había publicado En las historias de Instagram De que amigos Ya va Por eso Pero no Al final de cuentas Pues todo terminó bien No tenía ningún problema Ni con él Que me denunció Ni con los que rayaron En verdad Nomás así pasó Yo como digo Yo era grafitero también Y pues A mí me pasaron Cosas vinculeras También con eso Y pues yo sé Sé lo que se puede Y lo que no se puede hacer Y pues está cabrón amigos Espero que Que ustedes algún día Tengan las pruebas suficientes Cuando les quieran hacer algo Que una vieja Que les quiere pegar O algo Graben Graben porque las viejas Les creen más que ustedes Porque así pasa A mí Miras cuántas veces Me han dicho eso Yo te puedo pegar Yo soy mujer Y me van a creer más a mí Ajá Mi capitana Mira la grabación esta Ah Usted proteja Si tiene problemas Con su novia Grabe mijo Grabe porque Eso le puede salvar No te imaginas Te puede salvar la vida Y pues en mi caso Haber grabado eso Pues todo bien Porque pues te imaginas El vato dice eso Sí pues es la pistola Y me la van a creer Sí pues ese güey Hace videos de narcos Cuando sale con una pistola Ese güey Llegó a mi casa Con una pistola Pero se equivocaron Porque era de plástico La pistola Tenga ese culera Y bueno Pues deja tu like amigos Si quieren el video De los grafiteros Los espero mañana No se les voy a olvidar A las 11 Aquí vamos a andar A las 11 Para que vengan a cortar el pelo Y se lo corta culera Y ya saben que yo soy El Grifo 13 Le saca nombre Como para que le voy a andar Sacando a la verga